INFORMATE MIJIN Que mas mijines como estan? Hoy les traigo un nuevo video de KIPKEY HAFITAMY RIVERA TODO POR INFIEL Ese cachete es Es que me pegó la tamarita Vamos mi gente vamos 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 Me dio un niño la tamarita y como es media tuca me fue casi No tuvieras novia quien elegirías? A la luciana gushman o a la a la hija de ciudad Amigos va a cantar el Secon Junior Tu cachetes quien pide? Tu cachetes? Me picó una abeja Eso le pasa por ser infiel Mi linda muchachita Amosito donde estas? Para ver solo por dos me conecte así Chuchillo no pensaba voy a hacer live Todo el mundo ya te va a ver asi chado Pero mas cachetón es el tercero Rosero Si llorando A ver Estabas un video Cuidando Cachetón cachetón que no se que que Kiko Ahora vas a entender que si lloran cachetón Kiko y Jafitami Rivera Después de su viaje en Brasil Quisieron reportarse juntos a través de sus páginas de Tik Tok Estuvieron haciendo batallas con otras personas Y le preguntaron que fue lo que le pasó a Kiko Ya que le vieron hinchada su cara Ese cachetes No Que te paso? Que te paso? Ah es que me pegó la tamarita Vamos mi gente vamos 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 el perro muchas gracias Me dio un quiño la tamarita y como es media tuca me fue casi Se metió para eso Vamos 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 Le dice Le dijo te amo y pum un puñete asi le digo Kiko sintio vergüenza porque le empezaron a molestar sus amigos Asi que quiso ocultarse el rostro Para que no le siguiera diciendo nada El hijo del segundo rocero Kiko topo el tema que ha causado intriga estos días Ya que despues de permanecer en el anonimato La hija del periodista José Delgado Ahora se volvió cruz de medio ecuador Mejor esta la hija de José Delgado Uy ya le viste a la hija de José Delgado Y el barquito de chile Eche el giro ahí porque esta la novia al lado Gracias Lucía sistema Es que es una cruz Osea es como que todos tenemos nuestra cruz Oye yo no le vi Pero ya viste el antes Gracias Bayron ya viste el antes Osea la man si se ha tuneado full La nariz Si no tuvieras novia a quien elegirías A la Luciana Guzmer o a la hija de José Delgado Pero es que no le conozco a la hija de José Delgado Oye esta bien pegajosa Si Es muy pegajosa Ya yo ya me aprendía Y todo el mundo me pasa mencionando y enviando Que ya le perdone que le perdone A ver a ver canta a ver si te sabes ya Es que yo no se canta A ver a ver Es ella Si 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 ella Ah la hija de José Delgado Si weón ese José Delgado chucha ese huevo ha sido pincel Ha sido bendecido Quique también quedo encantado con la belleza de Débora Delgado Al parecer después de su aparición en la televisión cautivó muchos corazones Es que recién salió a la luz Recién salió a la luz Si creo que le hicieron un como un video especial para el cumpleaños de José Delgado Ya esta huevada se rompió y se esta saliendo el film hijos Que ver Que ver No se que hacer Miren miren Métete en la boca No Deja No 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 Te diera duro si estuviera ahí No te pongas eso ahí Oye no Ya 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 Pero bueno Débora Delgado o Luciana Guzme Es la pregunta Yo soy Team Luciana Si no tuvieras novia Si si no tuvieras novia Chuta no se es que solo hay dos fotos de la Débora Ya pues pero eh Imagínate el resto Yo creo que es la Débora La Débora Oye tú también eres Team Débora Si yo también Yo le conocía a la Luciana en persona verás Es alta guapísima Nosotros conectamos y le conocimos Pero la Débora es la Débora Después de una buena conversación entre amigos Se dieron cuenta que Daisy obtuvo menos puntos Y debía salir de la transmisión Le despidieron de ella para continuar con el tema No, no, yo soy Team Luciana La Luciana no es de Guayaquil no eh Sí Las dos son de Guayaquil Yo soy Team Tamara Yo soy Team Tamara Sí, claro A ver tú si tuvieras que escoger Quique, Luciana o la Débora La Débora ya dije Débora Cabezas Unieron a Pupilo Quien hace rato Quien hace rato estuvo escuchando la nueva canción De su amigo Quique Le preguntó si es que le gustó Y respondió que obviamente sí Incluso a Marcos le estaban pidiendo que cante un poco ¿Te gustó? Ya te digo ¡Claro! Si está para... Oye, a mí la gente me está pidiendo que cante Canta, cántate uno A ver, dígame que canción pide más A ver Amigos Va a cantar el... Eh... Second Junior Va a cantar el Junior Tu cachetes ¿Quién pide? ¿Quién pide más? Tu cachetes Ojos negros, dice Mi linda muchachita Ojos negros Carta nuestra Nunca dice mi linda muchachita Y a petición de los seguidores de los tres personajes Marcos decidió a cantar Y todos se admiraron por la hermosa voz que tiene Es muy similar a la de su padre Mi linda muchachita piden bastante O sea que... Tenga mi linda muchachita Hasta que le busquen la canción para cantarla Marcos se seguía burlando de los cachetes de Kipkejaf Cuando Pupilo le preguntó que le pasó Le dijo que también le pegó por infiel Pupilo, tú que eres Team Cachetes o Team Tami? El cachete Mira Pupilo ¿Qué te pasó? Me picó una abeja ¿Cómo te va a picar una abeja? Eso le pasa por ser infiel Esto te va a pasar si sigues de infiel Pupilo y Marcos también Yo no soy infiel, habla bien A mí ya me ha pasado eso Yo soy fiel a una sola mujer Ya porque está al lado Habla bien Para no seguir con el tema de los infieles Marcos empezó a cantar Mi linda muchachita Negrita consentida Mi linda muchachita Con música en vivo no están las batallas nada de huevada Mi amor, mi preferida Mi amor, mi preferida De tus ojitos me ilusioné De tu boquita me embelecé Y de tu cuerpo me enamoré Y el señor de atrás Cuando Marcos terminó de cantar su canción Empezó a cantar la última canción de Quique Muchos comentaron que canta mejor que el mismo autor Quique estaba preocupado porque le iba a dar de baja Cuando tú creces Me imaginé los niños, la casita y el Mercedes Y al final lo perdí todo Por el vicio a las mujeres Esta es la última canción que te escribo Si ya no me quieres de este mundo Hasta yo ya me aprendí pues Si eres tú la que Dios se las lleva hasta el cielo Llevame contigo Que no quiero ir al infierno ¡Ay, ay, ay, ay! Se me fue un botezo Se me fue un botezo Quique no se quedó atrás También se puso a cantar para sorprender a Tami Tu volverás Amorcito, ¿dónde estás? No debería estar cantando la verdad Pero... Marcos le dijo el porqué los músicos Tendrán fama de ser infieles Aunque él se considera fiel Quique dijo que por eso no se hace músico Ya que no quiere ser mujeriego ¿Por qué será que los músicos tienen la mala fama de...? Por eso yo no soy músico, amigo Porque yo no soy infiel El 99% Yo soy bien fiel Estás guaguito también, a esa edad todos somos fieles Tú no eras fiel, ¿eh? Entira, tú a los 18 no eras fiel Ni a los 19 Ni a los 19 Ni a los 19, ni a los 20, ni a los 20 Por eso y vos andas dándote muchas con tus vecinas También empezó a revelar que Quique siempre le fue infiel, aunque ahora quiere hacerse el santo ¿Cuáles vecinas? Tú mismo me contaste después, con la Michelle Con la Michelle, ¿cuándo es? Tú mismo me contaste después Es que él me sabe contar ya siempre todas las cosas, después él me sabe contar Pero bueno, ahí no éramos novios, solo vacilábamos El novio de la vecina Viente Live El novio de la vecina Viente Live El novio de la vecina Viente El novio de la vecina Michelle Pues yo creo que ya me voy a desconectar, no debería estar haciendo esto Bueno, ya nos vemos Marquitos Pupilo Para no seguir quedando mal en la transmisión y que sigan sacando sus verdades Quique ya se estaba despidiendo de todos, porque también debía descansar debido a su cara hinchada Un día güey Chao muchachos, cuídate Chao Junior Y nos demandamos Y venga, no pude Que huevada, a ver, solo por vos me conecté así Yo no pensaba voy a hacer live ni nada, quería esperar a que se me baje la hinchazón Pero igual, mira, a ver, ¿qué hiciste ayer? No sé, ayer fue el primer día, hoy es el segundo día El tercer día es donde más se hincha y el cuarto también Y después al quinto empieza a bajar un poquito, pero va a estar hinchado una semana siquiera Así que, ya nada, todo el mundo ya te va a ver así hinchado Pero más cachetón es el tercero rosero, es cierto que él también es cachetón El tercero dice Tome hielo, es bueno comer hielo Comer No tengo hielo aquí, ya se gastó todo y todos los hielos Y después Vamos chicos, todos tap 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 un regalito fuerte Un regalito fuerte Sí, yo también después de los tres Todavía hace falta mucho por vivir Gracias Lozano, gracias Damián Y de la vida no, pero si es como que Si tengo unos amigos que tienen hijos y si es como que si es un Ya no sé, pues o sea como que ya les cambia ya Adóptame, no No A ver, ahora sí, si yo gano A ver Grabas un video Cuidando así como para que sea la prueba, no Ya Aquí piensas cuidarme de mis cachetitos, yo por ejemplo Voy a estar capaz de peor Ya Y si yo gano tú me das una serenata con el Malco Rosero El segundo Con el segundo Rosero Junior Así que vamos, para que me hagas esa serenata chicos Para que me hagas esa serenata con el Con el segundo Junior Vamos a ganarle Vamos a ganarle Ah, sí, chucha Si está alguien del Team Cuisitos Pásenle a los del Team Cuisitos que me ayuden, mijos Esto sí se importa Oye, no sé si es así La voy a mandar a todos chicos, tenemos que ganar Para que me hagas la serenata con el Marcos Con el segundo Rosero Junior Con el segundo Rosero Junior Para que me hagas una serenata con el segundo Rosero Junior Vámonos chicos, todo está acá Todos, 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 todos Gracias, profe, profe De catador Aleja Vamos, vamos, chicos, vamos, chicos Todos, 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 todos Y mis 30, ¿qué? Vamos chicos, todos, todos, todos Gracias, Shio, gracias a Milú Vamos, vamos chicos, todos, 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 todos Vamos, chicos, todos, tap, todos, tap, todos, tap, todos Tap, todos, tap, la pantallita En los dobles, mijos, en los dobles Gracias, Patricio, gracias, David Ah, me hagan nada, yo no debería estar ni hablando Todos, vamos, tap, todos, vamos, tap, todos Vamos, tap, todos, tap, todos Vamos, tap, todos, tap, la pantallita Vamos, activar, vamos, activar Vamos, activar triples, chicos Triples, ahorita sí Triples, en triples, lanzar todo con fuerza, muchachos Vamos, todos, tap, tap, todos, tap, tap Compartiendo Y si, chicos, necesitamos 14 personas Solo 14, solo 14 Mijos, pilas, pilas, pilas Ayúdenme a ganar esta, mijos Vámonos todos, todos, todos Freddy, Freddy, ya apareció por ahí, gracias, mijo Freddy, Freddy, pilas, mijos, pilas, mijos Esta es la última batalla, ya me la saco Porque realmente no debería estar hablando de nada de esto Porque estoy Modo ardilla ¿Para qué te pones esto? Para que se desinflame mi careta, mijos Pide triples Pila, se ven los triples, se ven los triples, se ven los triples, mijos Se ven los triples, mijos, pilas, pilas, pilas Ahora... Quique estaba sufriendo, ya dolorido, pero todo Fue por acompañar a Tami en su live Quiso sacar provecho para ganar la última batalla Y así Tami haga un video cuidando a Quique con su cachete hinchado ¿Cuál es el reto? Si yo gano, la Tami tiene que venir a cuidarme de lo que estoy cachetón Y si yo gano, le voy a dar una serenata con el Junior Ahora al revés, no me acuerdo Ahorita enviando regalos fuertes, chicos Estoy medio mareado Me dicen enviar regalos fuertes Vamos, 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 chicos, tenemos que ganar ¡Gracias, Denise! ¡Vamos, un Snipe! ¡Un Snipe! ¡Un Snipe! ¡No! ¡Chicos, un Snipe! ¡Vamos! ¡No! ¡Ay, no! ¡Bien, gracias, Krislin! ¡Ya fue! ¡Gracias, Kris! ¡Ay, tiene un MVP fuerte, chicos! ¡Ya ni modo! ¡Gracias, Freddy! ¡Gracias, gracias, Kris! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, Johnny! ¡Gracias, Johnny! ¡Gracias, Tim! Bueno, ahí está, pulsando en cuenta de cachetón, cachetón, que no sé qué, que Kiko Ahora vas a tener que quitarlo el cachetón ¡Ay, ya no sea llorón! ¡Solo es una muelita! Pero bueno, ya me voy, me voy Estoy... Estoy... Sí, sí, ya anda a dormir, oye Sí, sí, ya nos vemos, solo me conecté, solo porque tú me pediste, no más Sí, sí, ya está bien Cuídate, cuídate, chavo Llegó el otro ¿Cómo que llegó el otro? No entiendo Más de videollamada No verías, ¿no o qué? No entiendo Después de despedirse de Kike, Tammy se quedó un rato más conversando con sus seguidores Muchas veces le han preguntado acerca de ML porque aún no tiene hijos y esta fue su respuesta Ahorita estoy muy enfocada en trabajar, así que si es que se me antoja tener hijos Después de los 30, desde los 30 a los 30 y el 5 y si no, ahí queda, mejor así Me hagan miedo y todos los hijos No sé A mí sería bueno que te cases y tengas un hijo para que luego te vea a ti Miren, que te cases y que tengas un hijo no significa que ellos van a estar para ti El día de mañana tu hijo te puede dejar, te puede botar tu hijo, te puede botar tu marido Y tú te quedas sola, hay muchas personas que están botados ahí solas Yo soy una buena hija y a mi mamá no le dejo nunca sola Nunca sola Pero hay casos de personas que les dejan botados a sus papás, a sus hijos, a sus esposas, a sus esposos Entonces se quedan solitos, de que sirvió dar la vida por tu hijo o por tu esposo Si te van a dejar botado cuando ya estés viejo Entonces, no sé Yo por eso me cuido mucho para en el futuro estar saludable y ser una vieja independiente Que si así me case y me abandone mi marido, estar ahí sola Que así me case y me deja mi hijo, estar ahí sola Y si es que no me caso, pues bien sola Así que tener un esposo o tener un hijo no te asegura que van a estar para ti en tu vejez No tengo sobrinos tampoco Se te ve tierna, dice Es bonito tener un hijo, maduras más también, sería bonito tener un miniquillito Ven acá, no sé lo que Pues sí, obvio, yo he madurado mucho y no he necesitado tener hijos Que a mí me han pasado cosas muy fuertes en mi vida, la verdad en mi vida No, si Lynn se imagina Que si les cuento va a parecer un riquelados de Guadalupe, sí Parece irreal Entonces desde chiquita me han pasado situaciones que me han enseñado a madurar Desde bien chiquita Entonces Es lo mío Por eso es como que Yo estoy en ese edad en que Bueno, no sé, nunca he querido hijos Pero Toca ver en unos años si es que sí Pero ahorita no, después de los 30 cualquier cosa Si te gustó el video no olvides suscribirte y dejar tu like